Oración Espiritual Virgen del Carmen querida, Madre del Divino Verbo, en tus manos pongo mi alma, tú eres mi único consuelo. Cuida de mí, Virgen Santa, mientras viva en este suelo, y ahuyenta al ángel maldito en mis últimos momentos. No permitas, Madre mía, que el espíritu perverso se apodere de mi alma ni posesione mi cuerpo. Haz que siempre me deje estar tranquilo y contento, hasta que llegue la hora en que mi alma suba al cielo. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta.